Hoy en Group Living tenemos el honor de hablar con Katia Kalashnikova, una abogada especialista en real estate con más de 15 años de trayectoria profesional en el sector inmobiliario. Katia habla ruso, inglés, catalán, castellano, ha trabajado en empresas como Roca Junien y BDO Abogados y ahora es socia del departamento legal de Account Advice, donde sigue marcando una diferencia notable en el asesoramiento legal y estratégico para sus clientes. Buenos días Katia, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, pues mira, podemos empezar, si nos cuentas un poco cómo iniciaste tu carrera y cómo te llegaste a especializar en el sector inmobiliario. Claro, bueno, estudié la carrera en la Universidad de Barcelona y en un principio me especialicé en Derecho Mercantil, lo que dices de constituyación de sociedades, fusiones, adquisiciones, etc. Y estuve muchos años dedicándome a esto, pero desde hace 15 años me especialicé en Derecho Inmobiliario, pero por razones lingüísticas, como lo que dices tú, que al final la posibilidad de hablar con clientes extranjeros te permite, aparte evidentemente de conocimiento legal, pues te permite dar este servicio más completo. A partir de, sí, hace más de 15 años, claro, el Derecho Inmobiliario muchas veces no se reconoce como interesante o importante porque parece ser que todo está tan claro y hay tantas agencias en el mercado como, por ejemplo, como agencias o los propios bancos cuando hay una financiación, pues el departamento legal de los bancos también da como un poco de soporte a un comprador, pero realmente es un derecho muy complejo y muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de tener un asesoramiento en transacciones inmobiliarias. Por tanto, siempre lo destaco, lo digo a los clientes, lo digo a las agencias, que como cliente nacional no reconoce esta pata, digamos, de una transacción inmobiliaria, cuando es un cliente internacional sí que necesita, es sentirse protegido, sentirse asesorado y no tener ninguna sorpresa en una transacción. Es decir, con cliente nacional no te encuentras tanto, es decir, trabajas más con clientes internacionales. Sí, a veces, a veces pasa que hay, muy pocas, pero sí que hay algún cliente nacional. Siempre lo digo, la compra que hacemos más cara en nuestra vida es una casa. Y en este momento, no sé por qué, no nos damos cuenta que es de la importancia de protegerse y de hacerlo bien. Claro. Y a nivel de cliente internacional, ¿qué tipo de transacciones suelen ser como las que más te piden? ¿Qué tipo de asesoramiento suelen necesitar? Pues hay de todo, desde particulares hasta inversores más grandes, ¿no? En particular, claro, tenemos una ventaja en España que podríamos decir que es el clima, ¿no? El clima, el buen vivir, buena comida y muchos extranjeros, pues, tras visitar nuestro país, pues, deciden quedarse o tener aquí un pequeño dream home, ¿no?, como lo llamamos. Y, por tanto, pues, los particulares también se sienten menos protegidos, porque si es una empresa, puedes tener un departamento legal o tu asesor de toda la vida, ¿no?, pero cuando es un particular realmente desconocedor totalmente de lo que es el proceso legal de adquisición inmobiliaria en España, pues, necesita sentirse protegido y asesorado, ¿no? Sí, sí. Y, por otro lado, pues, los inversores, lo que son las construcciones, lo que son las rehabilitaciones grandes, también es complejo, hay muchos pormenores. En cualquier, la más sencilla operación inmobiliaria siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo, siempre te encuentras con alguna particularidad y este es, este es mi, digamos, mi meta, es resolver este problema. Siempre lo digo, antes de dar el problema, da la solución al cliente. Y, entonces, es ahí cuando se siente, se siente bien, se siente protegido, porque le dices, pues, tenemos que hacer esto porque, ah, no, no le cuentas el problema, el primero, ¿no? Primero le dices, lo vamos a solucionar, y te explico en qué vamos a solucionar, exacto. Y esto es lo chulo, lo que a mí me gusta es justo encontrar esta solución, porque muchas veces, cuando no hay asesoramiento, este problema se puede esconder, se puede soltar, saltar, pero, pero al final, a la larga se conoce y hay que solucionarlo después de, 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 de haber, de haber adquirido la, el molde, ¿no? Claro. Entonces, digamos que tú acompañas al cliente desde cualquier, no sé, supongo la, que se haga en el NIE, todo el tema del contrato… Claro, 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 al ser extranjeros… Contacto también con la notaría… Contacto también con la notaría… Con el banco, con… porque, porque un comprador extranjero en España necesita varias cosas para poder comprar, ¿no?, aquí. Y lo importante también es la, es la regulación de blanqueo de capitales, porque estamos en Europa y desde, desde la, desde la Comunión Europea hay una serie de normas que, que se tienen que cumplir. Claro. Por el tema de procedencia de fondos, por el tema de, 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 de origen de los fondos con los que se adquiere, ¿no?, la, 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 el inmueble, porque es, es un sector muy controlado en este sentido. Y, sobre todo, supongo que a nivel de vivienda es, eh, uno de los sectores con los que se intenta hacer blanqueo de capital, ¿no? Correcto, 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 correcto. Y estamos… Pues suelen ser importes muy grandes… Y… No, ni siquiera, ni siquiera por eso, estamos en, 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 bajo la lupa, ¿no?, digamos, de, 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 de esta regulación. ¿Por qué lo digo? Por lo que me preguntabas, se necesita el NIE, ¿por qué el NIE? Porque la hacienda española tiene que controlar a una persona extranjera que ha comprado un inmueble, porque ha pasado formar parte de nuestra comunidad, ni que fuera en este pequeño, eh, con este pequeño, con este pequeño, pequeño o grande adquisición, ¿no? Por tanto, necesitamos el NIE, que es el, que es el, es el número de identificación de extranjero, ¿no?, que es, que es el tramitante policía, pero sirve para comprar el inmueble, declarar el impuesto de transmisiones, según la, según la adquisición, si es primera o segunda, segunda adquisición, y, y poder ir declarando estos impuestos como, como tenedor, ¿no?, de un inmueble en España. Otra vez, lo de los bancos, eh, necesitamos abrir una cuenta para un extranjero en España, ¿por qué?, porque se tiene que pagar desde una cuenta española, es muy importante, por el tema de inmediatez, y también de, de lo que hablábamos de origen de los fondos, ¿no?, que es muy importante. Por eso, eh, los clientes que son, por ejemplo, europeos, les es más fácil, ¿por qué?, porque estamos dentro de la, de la Unión Europea, y estamos, ya, 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 digamos que este filtro, ¿no?, todas estas gestiones, ¿no?, está un poco, un poco más, eh, un poco más, eh, un poco más, eh, digamos, pasado ya, ¿no?, cuando estamos hablando de, de extracomunitarios, eso es otra historia. Hay más requisitos para, quizá, para ver una cuenta, en más casos. Exacto, sobre todo con los bancos, correcto, claro. Sí, sí, tienes razón, sí, sí, es, es así. Pues, eh, eh, claro, el, lo que hablábamos, el NIE, el banco, en caso de financiación, también, porque los bancos españoles ofrecen financiación a los extranjeros, también, con otras, puede ser que con otras condiciones que a los nacionales, pero, pero es posible, ¿no?, y… Luego, a nivel de contrato, de comprometa… Claro, claro, el proceso, y el proceso, y esto es lo que, lo que, lo que, lo que asusta y lo que extraña a un extranjero, ¿no?, el proceso tan largo y tan complejo, con, con todo tipo de, de, de documentación, que él ni se imagina que debería tener una, una, debería tener una casa, ¿no?, un inmueble. Por tanto, desde el primer contrato de reserva, que es el bloqueo, digamos, primero de la, del inmueble, para poder hacer una revisión legal de los documentos, si, de, legal, o incluso técnica, porque trabajamos con arquitectos, también, en las adquisiciones, porque, a veces, muchas veces, el cliente extranjero quiere comprobar que el inmueble está bien, que no tiene ninguna para… Claro, luego, posteriores, que pueden surgir… Exacto, de tipo técnico, ¿no?, porque tenemos una, digamos, una revisión legal, que es la que, a la que, a la que, en la que me dedico yo, y, en paralelo, trabajamos con los arquitectos, para poder juntar estas dos patas, ¿no?, estas dos fases. Y vosotros tenéis este network, y sueleis trabajar, sueleis llevar arquitectos para que hagan el asesoramiento técnico… Correcto, y ahí, también, otra vez, necesitas un arquitecto que hable inglés, como mínimo, ¿no?, para que, para que pueda explicarse con el cliente, en caso de que haya alguna patología, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, desde este primer contrato de reserva, la revisión de la documentación legal, el contrato de Arras, que, para mí, es el contrato más importante de toda transacción, ¿por qué?, porque, en un momento que tú has pagado el 10% del inmueble, ya estás enganchado a este inmueble… Sí, claro, no te echas para atrás. Y si, en algún momento, ha pasado algo, no te puedes echar para atrás. Bueno, también, mis contratos prevén este tipo de protección al cliente, por lo que te decía, que, para mí, es el contrato más importante. Por ejemplo, desde el lockdown del COVID, en muchos contratos, yo tuve que introducir alguna cláusula de posible salida, en caso de que, por ejemplo, el cliente no puede venir a España a firmar la escritura de compra-venta, no sé, una prórroga automática, o incluso cuando no puede venir y hay que cancelar la venta, sin que tenga que perder este importe ya pagado como penalización, ¿no? Y, finalmente, pues, claro, el asesoramiento en el momento de la adquisición final de la firma ante notario, que muchas veces los clientes les asesoro porque estoy en la notaría, preparo la escritura con el notario, la revisamos, les explica al cliente, se aporta toda la documentación necesaria, se hace la comprobación final en registro por el notario, pero a veces los clientes no pueden venir, por ejemplo, y la preparación de los poderes de representación... Ah, te dan poderes a ti para que tú acabes de hacer la gestión, ¿no? Claro, claro. Esto está bien como servicio a un cliente internacional que a lo mejor está en Estados Unidos y ya delega en ti, te da todo tipo de poderes para poder. Claro, y la preparación de este documento de poder, por ejemplo, tiene que ser en doble idioma, tiene que cumplir con varios requisitos para que pueda ser legal después en España, tiene que llevar su apostilla, todo esto hay que explicar al cliente, hay que encontrarle, incluso muchas veces le busco el notario cerca de su domicilio para que vaya ahí, simplemente firme y trabajamos, por ejemplo, los clientes ingleses, pues trabajamos con varias notarías que ya nos conocen, ya le envías ya por e-mail lo que es el documento que tiene que firmar y ya saben lo que tienen que hacer. Esto lo facilita mucho también, porque le habéis hecho varias transacciones. Exacto, viene y firma y ya trabajo con notaría para que me envíen el original del poder, etc. Hablabas de clientes ingleses, ¿procedencia de tus clientes la mayoría, hay mucho ruso? No. ¿No? No, ruso no. Como tú eres rusa, te diría mejor. No, no, con rusos no suelo trabajar, pero por un tema, puede ser personal o incluso profesional, porque por el tema de blanqueado de capitales de que hablábamos. El nacional ruso tiene esta particularidad de no contarlo todo. Entonces, a veces, esta falta de información me puede poner a mí en el punto de mirar, porque ya sabes, en blanqueado de capitales, notarios y abogados somos responsables de comprobar el origen de los fondos de los clientes que, por ejemplo, adquieren este mueble. O sea, tu responsabilidad es comprobar el origen de dónde ha salido este dinero con el que vas a comprar esta villa, ¿no? Exacto. Vale. Y si no te han contado todo, tú eres responsable, porque no has hecho esta comprobación correctamente. Vale. Incluso puede haber una responsabilidad criminal y justamente por eso no me apetece mucho este tipo de intervenciones, ¿no? Porque has tenido alguna mala experiencia o simplemente lo intentas evitar. No, simplemente es mi regla que intento cumplir. He tenido clientes rusos, pero han sido amigos, gente que conozco y sé que no me van a fallar en el tema de información, ¿no? Vale. Y se hace la comprobación correctamente, etcétera, etcétera, pero muy pocos. Mi cliente, básicamente, es europeo, del norte de Europa. Tengo muchos clientes suecos, unos ruegos. Sí. Hablemos de esto, porque tienes como un contrato con una agencia sueca. No, no es un contrato, simplemente por… ¿Sueca? Sí, por años de experiencia y conociendo el sector, conoces muchas agencias y, al final, cuando trabajas con la gente y les gusta tu manera de trabajar, pues, al final, ellos también se tienen que sentir tranquilos como agencia, porque no pueden asumir según qué tipo de responsabilidades. Porque esto es una agencia que trae mayoritariamente compradores suecos, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿El mercado sueco? Por ejemplo, sí, sí. Sí. Pero también trabajan con ingleses, con franceses. Vale. Tengo clientes alemanes también. Y… ¿por qué lo decía? Ah, sí. Pues, siendo europeo, lo que hablábamos, otra vez, ¿no?, del tema de blanqueo de capital, es más fácil. También tenemos clientes de Estados Unidos, de Sudáfrica, de Australia, algún chino, muy pocos, por la misma razón de lo que hablábamos de los rusos. Y claro, este tipo de cliente, por ejemplo, extracomunitario, muchas veces, no solo adquiere el inmueble para poder disfrutar de él, sino también para poder evitar los trámites de visados, por ejemplo, etcétera. Claro. Como lo que hablábamos, lo que llamamos Golden Visa, ¿no?, que es un permiso de residencia no lucrativo, que se adquiere con la adquisición de un inmueble a partir de medio millón de euros. Ahora estamos en este punto de que parece ser que nos lo van a… A quitar. Lo van a quitar, sí, pero esto también lo que ha hecho ahora es revivir este mercado inmobiliario porque… Antes de que lo quiten, vamos a acumular y vamos a… Bueno, pues entonces esto es un buen momento ahora, ¿no?, para el movimiento internacional. Bueno, sí, también, pero claro, un poco de incertidumbre, ¿no? Porque no se sabe cuándo estará vigente la norma y ya no darán Golden Visa. No hay fecha. Al principio no hay fecha, sí. O sea, que de momento, aún cuando compras una casa de más de medio millón de euros, se está dando la Golden Visa. Lo que pasa es que, claro, la compras, pero hasta que no esté inscrito en el registro de propiedad, lo que hablábamos, nos hemos parado en el notario, pero luego el proceso sigue. Vale, claro, claro. Hay que hacer una declaración del impuesto de transmisiones en función de si es primera o segunda adquisición y, finalmente, inscribirlo en el registro de propiedad. Porque el registro de propiedad es un protector tanto de propietario como del comprador, en este caso. Porque es una información pública que permite confirmar que el que te vende es el que tiene esta casa, ¿no? Y muchas veces el registro tarda tres, cuatro semanas para poder tenerlo… Entonces, habrá quien compre… Imagínate… Pero luego, en el proceso del registro… Imagínate, se lo compra solo para esto y pierde este derecho. Claro. Porque tú crees que hay gente que realmente tiene este interés de comprar para conseguir la nacionalidad o viene siendo más una consecuencia… Antes de empezar a grabar hablábamos de que no les da derecho a trabajar, ¿no? No, es lo que se llama visión no lucrativa. Claro. Pero claro, como europeos no nos damos cuenta, a veces, de la importancia o de lo farragoso que puede ser el no tener el permiso de exigencia o no ser europeo y poder circular fácilmente por Europa o incluso fuera de Europa, siendo, por ejemplo, los españoles para Estados Unidos, ¿no? Entonces, está más pesado. Estados Unidos para aquí también son tres meses, pero a partir de tres meses no pueden permanecer aquí, ¿no? Claro. Entonces, esto dice, bueno, si compras una casa te podrás quedar, ¿no? Exacto. Ahora, trabajar… Aunque, normalmente, también decíamos que es gente que no viene con la intención de trabajar, ¿no? Es más… No, no. Y si finalmente deciden quedarse, trabajar aquí, declarar aquí sus impuestos, que a partir de 183 días de permanencia en España, en este caso, la persona se convierte… Tiene que declarar. …en obligado tributario. Claro. Entonces, tiene que declarar sus impuestos aquí por su renta mundial, no por lo que gana en España, sino por todo el mundo. Ah, guau. Y por eso… 183 días, ¿eh? Sí, la mitad del año, sí. Y ya tienen que declarar… Y tiene esta obligación. La hacienda no te persigue, porque es tu obligación de declararlo. Tú tienes que levantar la mano y decir, he pasado más de 183 días, voy a declarar en España. Vale. No lo haces, multas, etcétera, pero claro, este control es complicado para la administración pública. ¿Y tú este tipo de asesoramiento también lo haces con el cliente? Sí. Sí, también. Sí, sí, sí. Vale, vale. Hacemos declaraciones de sus impuestos como no residentes. Ajá. Si se convierte en residentes, pues evidentemente, pues impuesto a la renta o si es una sociedad, pues impuesto a sociedades, etcétera. Sí, también. Vale. Luego te quería preguntar también por algún caso concreto, ¿no? De alguna transmisión inmobiliaria, algo que fuera como más difícil de lo habitual o que tuviera algún tipo de peculiaridad, por lo que digas, pues mira, estoy orgullosa porque lo resolvimos de tal manera, no sé si tienes algún ejemplo de toda tu trayectoria de... Bueno, mira, cuando son pisos en división horizontal, lo importante es revisar que estén bien registrados, por ejemplo, imagínate, una persona que compra un piso con terraza, tú abres la nota registral y no hay ninguna terraza. ¿Por qué? Porque es comunitaria, pero lo que le han explicado es que él tiene derecho a esta terraza. Vale. Por ejemplo, esto es una complicación, ¿por qué? Porque si el cliente quiere tenerlo asegurada, tiene que adquirir este derecho de uso privativo de esta terraza. Ajá. Y para hacerlo necesita el acuerdo de toda la comunidad. De la comunidad. Dependiendo evidentemente de las normas de comunidad que son en cada caso concreto. Por ejemplo, esto es una complicación. Claro. Y se resuelve, se resuelve, se complica la compra, se alarga el proceso, pero al final se resuelve. O por ejemplo, no sé, metros ilegales, digamos, alguien se ha hecho una reforma en su casa y no declaró la reforma. Entonces, en vez de tener 200 metros cuadrados, tiene 100. Ajá. Vale. Entonces, esta es otra cosa que también se soluciona, se puede solucionar y el proceso es claro para mí, pero es importante tener esta certeza. O por ejemplo, compras de edificios para rehabilitación total, un edificio que es de una familia, imagínate, pues es todo un edificio, solo hay una finca, y tú quieres hacer diez pisos, tienes que hacer una división horizontal, una norma de comunidad, etcétera, etcétera. Sí, sí, son estas cosas que a mí me gustan porque son interesantes y también porque sé cómo hacerlo. Claro. Y esto me da una seguridad y un confort que… Sí, que un cliente dice, ay, pues compraría toda esta casa y haría no sé cuántos, que ahora son solo tres pisos y haría, lo dividiría y no sé qué tal. Exacto. Claro, uno puede tener esta idea, pero si no conoces, ¿no?, toda la parte legal que hay detrás y todo ahí entra… Sí, sí, muchas veces son familias, son gente mayor, que no están asesorados tampoco, entonces lidiar con esta transacción. Cuando tienes un profesional enfrente, esto es mucho más fácil, porque nos entendemos y hablamos el mismo idioma, pero cuando son particulares, sobre todo gente mayor, pues se complica, se complica. Y luego, bueno, en términos legales, supongo que tienes que estar constantemente actualizándote porque no dejan de salir nuevas leyes, nuevas normativas, ¿no?, supongo que… Sí, claro. …que esto está en constante cambio. ¿Cómo crees que está el panorama inmobiliario en la actualidad? Bueno, por lo que hablábamos, del atractivo de España, yo creo que seguimos siendo atractivos… Todo el mundo habla de que todo está carísimo… Bueno… Sí, pero todo está carísimo hasta en el supermercado, me refiero, porque los precios cambian, la vida sigue y claro. Y aún así, mis clientes, nos puede parecer carísimo, un metro cuadrado, no sé, una valoración que aquí nos parece caro, pero aún así no estamos a nivel de París o Londres. Ah, no, claro, sí, eso sí. Pero el atractivo es el mismo. ¿Y crees que después del COVID la cosa ha ido en aumento y aún le queda recorrido, o ahora estamos ya en el top? Estamos recuperándonos, hemos tenido varias crisis aquí. Claro, después ha habido Ucrania, ¿no? Crises políticas, cuando el tema, por ejemplo, de declaración de independencia, que fue un momento importante para los extranjeros, porque decían, ¿cómo es que estoy comprando en España o no? Claro, claro, claro. Claro, por ejemplo, después tuvimos la crisis bancaria también, tuvimos crisis de COVID, vamos así. Vamos así. Exacto. No, no, el momento COVID fue muy duro, fue muy duro, porque, por ejemplo, esta agencia de la que hablábamos, la agencia suelta, yo me acuerdo que hacían visitas por FaceTime. Claro. Porque el cliente no puede venir, no puede venir a ver lo que está comprando, pero el interés seguía existiendo, ¿no? Y compraban online, por FaceTime, videollamada, no sé qué le acaban comprando. Pero claro, es una representación, tú… al final, por FaceTime, con las imágenes, con vídeos y tal, al final te das cuenta que sí que lo quieres, a partir de allá empieza el trabajo duro de poder llevarlo a cabo, esta compraventa, a distancia, que otra vez estábamos hablando de poderes, por ejemplo, contacto con el abogado… pero bueno, había mucho menos, pero todavía sí se pudo hacer alguna cosa, sí, sí, pero ahora estamos mucho mejor. Ah, lo que hablabas de la crisis de Ucrania, sí. Claro, ya lo que es el cliente ruso ya estaba sancionado un poco por el tema de Crimea anterior, ¿no? Entonces, el tema de circulación de capitales estaba controlado, pero con la guerra esto se acabó. Conozco gente que buscan vías para poder adquirir aquí algo desde Rusia, pero hay sanciones desde Europa, pero también hay sanciones desde Rusia, porque… A Rusia también les pones acción. Claro, claro, a veces no les dejan sacar su capital. Su capital. Y eso quitó, al mercado inmobiliario esto quitó un importante… Porcentaje de cliente ruso. Claro, claro. Sí, se ha notado, ¿eh? Una caída de… Bueno, como te decía, como yo no os vuelvo a trabajar, pero sí… Por lo que hablas, exacto, por lo que hablas con… Sí, sí, dentro del sector. Y ucraniano también me imagino que… Ucraniano… Ucraniano con un alto poder adquisitivo que sí que han venido para acá. Claro, claro, lo tienen todo mucho más fácil. Y también han revolucionado un poco el mercado de alquiler, porque al comenzar la guerra, mucha gente emigró y teniendo aquí facilidades de inscripción en el ayuntamiento, de obtención del NIA, de… Todo era un poquito más fácil para ellos. Entonces, claro, aunque no se pueden comprar una casa, la alquilaban. Claro. Entonces, los precios de alquiler también subieron. Claro, sí, sí, ahí sí que se notó. Y tú operas, sobre todo, bueno, el despacho lo tenéis en Barcelona… Sí. Y operas… también tienes… ahora, por ejemplo, contabas que hay un cliente que… Sí, está volando desde Londres. Vale, vas a ver un cliente inglés que va a comprar aquí en Sitges… Entonces, ¿haces cosas en zonas Sitges, también algo, no sé, Costa Brava? ¿En qué zonas sueles tenerlas? El 80% es Barcelona, Barcelona ciudad. Ahora, se está moviendo un poquito lo que son las zonas de Barcelona que antes… Yo qué sé, por ejemplo, Born, era una zona de moda, ¿no? Sí, se puso muy de moda. Born, Gracia… Gracia, sí, sí. Después, la zona de Paralel para arriba, que es Poblasec, también… a mí no me acaba de gustar por el tema de seguridad, pero se está revalorizando esta zona, hay muchos restaurantes muy bonitos, y ahí es donde, por ejemplo, mis inversores compraban estas fincas de las que hablábamos antes, las que había que reformar y dividir, y han quedado unas casas muy chulas, unas fincas muy bonitas. Y luego, a nivel de… fuera de Barcelona… Y fuera de Barcelona, pues en Sitges, evidentemente, en la zona de Iulanova, también de San Pera, y también tengo clientes en Maresma, en la zona de Maresma, sí. Pero también he comprado en Madrid, o en la Costa Blanca, o en Málaga… Ahora hablábamos que tienes un cliente que están construyendo… ¿cuántas villas eran? ¿8 villas? ¿11 villas? 14. 14 villas. 14 villas de lujo, muy bonitas. De lujo, de un ticket… son 3 millones de euros cada villo… Bueno, estamos en el momento, sí, de darle valor, porque también es complicado el momento, cuando tú lo tienes para vender, y por cuánto tengo que vender… Claro, poner el precio, hacer un análisis de la competencia… Claro, claro. ¿no? Un poco… Sí, sí, sí. O sea, que tu cliente, en este caso, es la promotora. Sí, pero también tengo clientes que son, por ejemplo, arquitectos, o despachos de arquitectos, que se dedican a esto, a construir casas, a diseñarlas, y por la zona de Maresma también, y hacen unos proyectos preciosos, pero también el proceso de, por ejemplo, una casa en construcción, es distinto, no es una cosa hecha, sino es algo que está en futuro y no sé ni cómo estará, ¿no? Y cómo lo aseguras este momento, ¿no? Que estoy comprando hoy algo que quiero que sea así. Claro, pero aún se tiene que construir… Exacto, claro, entonces hay toda una serie de documentación, de calendario, ¿no? También de asegurar esta entrega de… De la casa al tiempo, una penalización por retraso… Correcto, sí, 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 todo esto. Pues como sabes, en Group Living tenemos la empresa Living Sitges, desde 2007, es decir, tiene casi 20 años de trayectoria, que es una inmobiliaria bastante popular, ¿no? Para un tipo de transacciones, pues, de un piso para alguien de clase media… Digamos, son mejor viviendas que van entre 200.000 y 600.000 euros hoy en día… Y se ha creado una nueva división de casas de lujo, que se llama Dastams & Luxury Homes, para el mercado de viviendas de un millón para arriba, ¿no? Entonces, te quería preguntar… Ya sé que por tu tipo de cliente quizá… Tú mueves más budgets de un millón para arriba, quizá… Eras para saber simplemente las diferencias, ¿no? Cuando el cliente va a adquirir una villa o una casa así más de lujo… No sé si puedes destacar alguna diferencia… Claro, lo que pasa es que desde… Claro, desde el punto de vista inmobiliario es distinto tener una casa de 200… Comprar o vender una casa de 200.000 euros o de 2 millones de euros, por ejemplo, ¿no? Pero desde el punto de vista legal, el trato y la revisión y el asesoramiento tienen que ser el mismo. Claro. No puedes distinguir clientes que compran por 200 o por 2 millones. Claro. Ahora bien… El proceso es el mismo. Evidentemente, la responsabilidad es distinta, porque el nivel de… Estás moviendo mucho más dinero, ¿no? Exacto, el precio, exacto. Pero sí, a mí no me gusta distinguir clientes que compran por poco y los clientes que compran por mucho. No, más que nada saber si por el tipo de operación hay que tener en cuenta quizá otras variables que en una compraventa de una vivienda pues de 500.000 euros no tengas que considerar, ¿no? Y a lo mejor en una casa pues de 3 millones sea importante tener en cuenta algunos temas concretos o no, o no es el caso. No depende del precio, depende de la particularidad. De la complicación, ¿no? Claro, porque un piso o una casa. Aquí es una documentación, aquí es otra. Claro. Tienes que hacer una revisión, saber lo que estás comprando, saber lo que necesitas ver, lo que necesitas pedir, por ejemplo, al vendedor o a la agencia que le representa y a partir de ahí comprobar que todo está correcto. Por ejemplo, si es una casa individual unifamiliar, pues el tema de permisos en su momento cuando se construyó, cómo se inscribió, los metros cuadrados de los que hablábamos antes, el tema de la licencia de primera ocupación, fe de la habitualidad, ¿no? Pues es… Hay muchos aspectos a tener en cuenta, pero en los dos casos. Claro, en los dos casos. En una casa unifamiliar es otro tipo, otro tipo de documentación que es importante tener en cuenta, pero eso tiene que revisar todo y estar seguros y que el cliente esté tranquilo de que lo que está comprando es lo que él quiere. Vale, y para terminar, Katia, ¿qué proyecto, qué tipo de caso tienes ahora entre magos? ¿Destacable? Bueno, hay muchos, lo que hablábamos. Bueno, están las villas estas de Megaluja… Sí, pero después… y esto es una venta, pero tengo más compras ahora que estamos en el periodo estival. La gente quiere venir aquí a pasar sus vacaciones y de repente… Quieren comprar ya, porque para comprar después de verano mejor comprar ahora, ¿no? Exacto, ahora es una buena época de compra, sí. Vale. Sí, sí, que ya dura desde febrero o marzo. Queda gente sabiendo que esto no va en tres días en España, que para comprar son… Evidentemente se puede hacerlo rápido si todo está correcto y los fondos están en su sitio y el NIES ha obtenido rápido, porque tú ya sabes que el bloqueo por la necesidad de tantos NIES, pues ahora es complicado. Es complicado en Cataluña para poder conseguir una cita… Ah, sí, hay mucha lista de espera. Hay mucha lista de espera y hay un problemático, ¿no? Digamos, pues todos estos pormenores para poder cerrarlo, pues ya te digo, es que puede ser de tres semanas a dos meses también de función, si está financiando o no. Claro. Ahora los bancos, la verdad es que estoy muy contenta porque antes les aconsejaba a los clientes que no sea en menos de seis semanas, desde las sarras hasta la compra, hasta la escritura. Ahora me están sorprendiendo a bien de que se hacen… la oferta vincualante se hace en una semana y diez días, de repente. Sí, que permite dar un servicio más fácil. Exacto, si el cliente ya se ha preparado antes de firmar las sarras, por ejemplo, que ha habido una aprobación por parte del banco y ya se ha enviado todo con anterioridad de firmar las sarras, pues muchas veces va muy rápido. Qué bien. Bueno, muy bien, pues mil gracias por acompañarnos a venir desde Barcelona hasta aquí, hasta Sitges y venir a visitarnos aquí a Group Living. Gracias a vosotros. Y te deseo muchísima suerte, seguimos en contacto para algunas posibles transacciones que vayan surgiendo. Muy bien. Y nada, gracias a ti. Vale, muchas gracias, gracias.